Informe veinticuatro, primera emisión. Con Odilon García. Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Queridos amigas, queridos amigos, les saludo con el gusto de siempre. Muy buenos días a todos ustedes hoy en este en día 5 de enero. Les saludo con gusto. Todos mis amigos que nos están sintonizando en esta hora de la mañana, por supuesto, a través del Spicket, a través de el Internet, y a mis amigos que están a través del WhatsApp, igualmente en Facebook. Muy buenos días a todos ustedes. Renovados, por supuesto, con una temperatura ambiente fría, como es costumbre en este momento en la región fronteriza, con decirle que bueno, pues para algunas regiones todavía se ve medio oscuro el cielo aquí en la zona central. Es debido a que hay neblina, algo de nubosidad, que se irá despejando allá por las 10 de la mañana. 10 grados centígrados, temperatura ambiente en este momento, 10 fríos grados centígrados, 19 tendremos como temperatura máxima para este día. Y bueno, le comino a usted a a que nos escuche en este programa, su programa favorito de noticias. Estimado Julio, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal, caballero? Muy buenos días, buenos días a nuestros amigos de Mesa Informativa en este martes, martes 5 de enero 2021. Mesa informativa, 15 años con información local, nacional e internacional. Desde el año 2005, disfruten de este día con una sonrisa, no bajen la guardia, la salud es primero y todos a cuidarnos. Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, mi querido Julio, en este momento, para mis amigos que nos están escuchando, que entienden la temperatura en grados Fahrenheit, 50 Fahrenheit, en este preciso instante tendremos 66 como temperatura máxima, 66 máxima, 50 Fahrenheit, en este preciso momento en la región fronteriza. Le digo a usted algo de nubosidad, tenemos en la región algo de neblina, se irá despejando conforme pasen estas dos a dos horas y media aproximadamente, tendremos una elevación de la temperatura ya a las 10 de la mañana de 15 grados centígrados, esperamos. Y bueno, mientras tanto, decirle que no hay probabilidad de lluvia para mis amigos que me han preguntado, si acaso un 3%, 7%, la temperatura más baja es para este día de 19 máxima, y luego tendremos temperaturas un poquito arriba de los 20 grados centígrados para mañana miércoles, 20 grados, jueves 22 máxima, el viernes regresamos a los 20, 21 el sábado, 23 el domingo y el lunes 23 grados centígrados máximo, muy agradable para la región fronteriza la temperatura máxima para estos días. Y bueno, con muchísimo gusto, como siempre, le presentamos a usted un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana, en el mundo. Acompáñenos, la información, como siempre, es para usted. El plan nacional de vacunación ya está en marcha y se ha conformado a través de las brigadas que se desplegarán en el país. El avance dependerá de la disponibilidad de las dosis, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy tuvo un enlace en vivo, como si se tratase de un programa de noticias allá a Nuevo León, donde llegaron también las primeras dosis a aquella región de la frontera. Secretario de Salud en el estado, Alonso Oscar Perrico, informó que los hospitales de la entidad ya están empezando a recibir a personas que se contagiaron por COVID-19 durante los festejos del pasado 24 de diciembre, por lo que estimó que la siguiente semana Baja California comenzará a resentir las celebraciones de fin del año. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Eva Griselda Rodríguez, salió positiva a una prueba de COVID-19, por lo que permanecerá en resguardo en su casa. Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Carlos Flores lamentó el fallecimiento por COVID-19 del agente José de Jesús Sánchez Luna, José de Jesús Sánchez Luna, elemento de la GESI, contagiado también por COVID. Me informan que nuestro compañero Fernando Mata, un reportero gráfico, camarógrafo de síntesis de muchos años, por cierto, está hospitalizado, desafortunadamente también víctima de COVID, está grave, está intubado. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Baja California, Carlos Barbosa Castillo, anunció los primeros nombramientos de sus colaboradores se integra ya la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua en Baja California estima que el próximo 30 de abril quede concluida la obra del colector costero para frenar las descargas de aguas residuales directamente al mar. El presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, anunció la reducción del costo de los pases para el programa de servicios médicos y turismo de negocios e inauguró la nueva ubicación de dicho carril de acceso a la Garita de San Isidro. Más de 30.000 plantas están siendo producidas en el Parque Morelos con el fin de realizar mejoramiento en la calidad del aire, ambiente y áreas verdes en la entidad, de las cuales el 70% son nativas de la región, informó Moisés Franco López, director del Sistema de Parques Temáticos del Sistema Simpat. Bueno, le comento a usted, le comento a usted a nuestro auditorio en este momento que en Rosarito, en playas de Rosarito, se abrieron a partir de ayer dos centros de acopio para arbolitos navideños con el propósito de evitar que los adornos de la temporada decembrina terminen en la vía pública o generen tiradero clandestino. La Secretaría de Educación de Baja California habilitará una serie de módulos de inscripción para aquellas personas que no lograron un registro de 7 el 7 de diciembre de 2020 al 8 de enero del 2021 para el ciclo escolar que está por dar inicio dentro de una semana aproximadamente. Ya casi un mes de que el Ejecutivo Federal informó que habría relevo en la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo tomó posesión como titular de dicha dependencia. Importante, se abre paso a la mujer en la Administración Federal en México. Las remesas captadas en México de enero a noviembre del 2020 sumaron 36 mil 945 millones de dólares. La cifra bate todo registro previo para un año completo, pese que aún falta contabilizar los recursos que llegaron al país durante el mes de diciembre. Abogados constitucionalistas y otros defensores estadounidenses de la libertad de expresión celebraron el fallo de la jueza Vanessa Baraitrice en Londres contra la solicitud de extradición de Julian Assange interpuesta por el gobierno de Donald Trump, pero advirtieron que por ahora el triunfo parcial no implica el final de la amenaza contra el fundador de Wikileaks ni contra la libertad de prensa en los Estados Unidos. Finalmente, finalmente decirle a usted que una nueva investigación sobre el origen del universo estima que tiene 13 mil 770 millones de años con una desviación de 40 millones es lo que ha hallado junto a otros investigadores Steve Choik, becario postdoctoral de astronomía y astrofísica de la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos en el Centro Cornell de Astrofísica y Ciencias Planetarias. Mandamos como siempre nuestras felicitaciones a todos los cumpleaños de ambas Californias y a todos los que festejan su onomástico el Día de su Santo, queridos amigos, les mandamos con muchísimo gusto todo nuestro aprecio, todo nuestro cariño a Rogerio, Simeón, Telésforo, Amelia, Apolinaria, Ciaria, Emiliana, a todos ustedes muchas felicidades, por cierto, Telésforo es un nombre que a veces se utiliza para generar bullying, sin embargo, los diccionarios griegos escogieron el verbo telesfore, telesforeo, con el significado de llevar a cabo, madurar, elevar algo a su mejor nivel, llevar a la perfección. Telésforo significa el que lleva a término, el que acaba el cumplimiento de alguna cosa, algo que se propone, el que decide finalmente dentro del mismo grupo léxico, el sustantivo telesforía, telesforía, con el significado de ceremonia de iniciación, sacrificio, celebración de un misterio, esta es la totalidad del material léxico al cual corresponde este nombre, telésforo, llevar a cabo, concluir algo que le hace falta a veces mucho a los mexicanos. Muchísimas felicidades a todos y a todas ustedes. TELESF Spotify TELESF Spotify TELESF唯 Bueno, son en este momento las siete de la mañana con dieciséis minutos, siete de la mañana, dieciséis minutos en este momento, decirle a usted que, bueno, pues en el paso de la humanidad a través de la historia, en un día como hoy, precisamente, de mil novecientos treinta y dos, nace Humberto Eco, semiólogo, escritor italiano de la semántica, aquel que da el significado, pues, a no solamente los nombres, sino a las partículas léxicas. En mil novecientos treinta y cuatro, Alberto L. Rodríguez, presidente interino de México, instaura el salario mínimo en todo el país, en un día como hoy, cinco de enero de mil novecientos treinta y cuatro, y en mil novecientos treinta y ocho, nace Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España. Le mando un saludo a todos mis amigos, enfermeras, enfermeros, hoy en este día importante en el cual nuevamente están trabajando arduamente en pro de la salud de todos, claro, por supuesto, a los médicos también, queridos amigos, les mando un gran abrazo y mi agradecimiento, por supuesto, por todo el apoyo que le dan a la población. Dicho lo anterior, voy directamente con la estadística general y le voy a decir a usted muy claramente, no se lo crea, pero bueno, en términos generales, vamos en una curva en las últimas semanas de descenso en Baja California. Pues claro, pasó diciembre, enero, y aunque habían pacientes, no necesariamente podríamos decir que, en comparación, la estadística general global en la República Mexicana, eran tantos como, bueno, para establecer en este sentido una diferenciación. En términos de los que hoy irán creciendo, dice el doctor Hugo López-Gatelli, coincide, por supuesto, el secretario de Salud, con aquellos que no se cuidaron en Navidad y antes en las posadas y que hoy estarían resintiendo la afectación para terminar desafortunadamente internados en las clínicas COVID de la localidad. Sin embargo, en la estadística general de los últimos días, Baja California iba en un sensible descenso o en un descenso visible en las gráficas. Esto fue lo que comentó Hugo López-Gatelli esta mañana, el secretario de Salud, subsecretario de Salud en México. El secretario de Salud está en este momento en Monterrey. Bueno, esto dijo, escuche usted. En Baja California también vemos ya dos semanas consecutivas de descenso muy importantes en la tendencia de los casos y vemos ya la primera semana de descenso en la tendencia de las defunciones. Pero esto no significa que así se vaya a quedar en virtud de que la estadística que presenta el gobierno de la república es una estadística general de los últimos, digamos, días y no necesariamente de cómo nos encontramos actualmente en todo el país. Así que el gobernador Jaime Bonilla Valdés ayer en su conferencia presentó la estadística que, bueno, nos da un acorde, mucho más acorde, por supuesto, a lo que podríamos considerar como la verdad histórica de los casos que se han presentado. Hoy tenemos activa toda una campaña que se llama Muchos ya han perdido la batalla. No queremos que seas tú uno más. Gracias, ayúdanos a cuidarte. Parecen médicos levantando la mano como diciendo alto, alto, no te contagies, cuídate, cuida los tuyos, cuida los demás. En respuesta a esta dispersión comunitaria del virus debido a la celebración navideña y del año nuevo, la Secretaría de Salud en el Estado ya prevé un aumento en los próximos días de casos sospechosos que acudan a las clínicas de fiebre. Recordamos a la ciudadanía que la única manera de disminuir las tendencias son precisamente tomar las medidas sanitarias en este sentido. En este caso, bueno, pues lavarse las manos, no estar en presencia de los demás, no estar en aglomeraciones. Esto ha dicho el secretario de Salud ayer precisamente. Escuchemos. Perdón, el 7 de diciembre, pasemos a la que sigue. El 7 de diciembre creemos que va a ser nuestro día ápice con 550 pacientes sospechosos estudiados por laboratorio y de ahí hacia abajo. ¿Por qué lo comentamos? Porque ningún otro día, desde el 14 de diciembre, 15, 16 y ha venido trabajando hasta hoy 4 de enero, ha llegado a este nivel de pacientes sospechosos. Entonces, mientras menos pacientes acudan a nuestras clínicas de fiebre, menos pacientes se van a enfermar, menos pacientes se van a desarrollar la enfermedad que requiere hospitalizaciones, menos vamos a tener que meter a los hospitales, menos vamos a tener que intubar y menos van a perder la batalla. En este sentido, creemos que ya llegamos a nuestro ápice, es nada más mantenerlo. Ahorita, precisamente, estamos pagando las fechas 24 de diciembre. Todos los que se reunieron los 24 de diciembre ya no están llegando al hospital. Ayer fui a un hospital y efectivamente, que encontramos en los servicios de urgencia, es que me reuní, pensé que no nos íbamos a enfermar, nomás fueron 4 personas, nomás fueron 20 personas a mi fiesta. Bueno, pues, como les había comentado, nos vemos ahí, ahí nos vimos. El primero del 31 de diciembre lo vamos a pagar entre el 10 y el 14 de enero. Entonces, en los siguientes 10 días, ahorita vamos a experimentar, creemos, un aumento importante en relación al número de consultas de los pacientes que van a las clínicas de fiebre y a los módulos respiratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Les pido encarecidamente que si usted empieza con signos y síntomas de síndrome de COVID, dolor de cabeza, fiebre, tos seca, empecemos con dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, dolor de garganta, ya no huelo bien, ya no degusto sabor, no vaya a lugares conglomerados porque usted va a transmitir esa enfermedad. En este sentido, le pido que vaya a su clínica de fiebre o un módulo de respiratorio del Instituto Mexicano del Seguro Social para precisamente que un médico le dé seguimiento puntual a su caso y le diga qué hacer. Bueno, pues ahí está la recomendación de meses vigente todavía y máxime después de la temporada decembrina, después de la Navidad, después de las reuniones y las fiestas. Bueno, pues ahí está, ahí está nuevamente la condición en este sentido que tenemos que cuidarnos y cuidarnos todos. Me dicen por aquí en el auditorio, buenos y fríos días, sí, efectivamente, hace frío con más razón, hay que protegernos, protéjase usted. Dicen que el frío entra por los pies, así es de que si puede utilizar doble calcetín o calcetines calientitos es mucho mejor, las botas son muy recomendables también. Así que bueno, pues ahí tiene usted. El Plan Nacional de Vacunación está en marcha. Se han conformado las brigadas que se desplegarán en el país, pero el avance va a depender específicamente, va a depender de suyo y de lleno, por supuesto. Esto dependerá entonces de la sociedad, de la población y sobre todo la disponibilidad de las dosis. México es hoy un país, el primero en Latinoamérica, después de los países europeos, en aplicar la vacuna en su población. El lote de vacunas COVID de Pfizer llegan en este preciso momento a nuestro país y se distribuyen directamente en diferentes puntos de nuestro México. En total, quiero decirle a usted, se han recibido hasta el momento de la vacuna Pfizer, esta vacuna para la cual se requieren dos dosis, un lote de 53 mil dosis, de las cuales 44 mil arribaron hacia México y 8 mil 755 a la ciudad de Nuevo León, allá en el estado de Monterrey. Un nuevo cargamento con más de 53 mil dosis de la vacuna contra el COVID, desarrollada por Pfizer, Biotech, llegó a los aeropuertos de la Ciudad de México y también de Monterrey, allá con los regiomontanos. Esta mañana el presidente de México tuvo un enlace, le decía usted, en vivo con los regiomontanos, con todo su personal que se encuentra allá, personal médico sobre todo, haya distribuido, Zoe Robledo, el ejército también que vigila la entrega y el secretario de salud que allá dijo esto. Y seguras contra el COVID-19, como es la vacuna de Pfizer, Biotech, a quien agradecemos enormemente su disposición de proporcionarnos estas vacunas. También es importante informar que no es solo contar con las dosis suficientes, sino también es necesario lograr que lleguen en condiciones seguras a la población que la recibirá. Pues les recuerdo que la vacunación será universal y gratuita. De hecho, todo este camino llamado la logística es compleja, pues requiere de transporte, de almacenamiento, de distribución y de la aplicación de las vacunas, como es el caso que requieren mantenerse en temperatura controlada y requieren ser aplicadas en una segunda dosis a los 21 días. El principal objetivo es que la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces. Los beneficios potenciales de vacunarse son evitar casos nuevos, disminuir las hospitalizaciones y desde luego no tener más tristes defunciones. Para ello, logramos y realizamos la priorización de la población a vacunarse, considerando en primer lugar a los trabajadores de la salud que están al frente de la atención de pacientes infectados por el SARS-CoV-2 y con quienes ya hemos empezado desde el 24 de diciembre. Y desde luego, a los adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros viejos. Por ello, hoy recibimos con gusto, con esperanza para muchos, el cuarto arribo de vacunas. Como han de saber, se han recibido 53,625 dosis de la vacuna Pfizer, de las que han sido aplicadas hasta ayer, a las 4 de la tarde, 43,960. Es decir, llevamos un avance del 82%. Así, se han vacunado profesionistas de la salud en la Ciudad de México, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Querétaro. Hoy recibimos 53,605 dosis, 8,755 ya depositadas en Coahuila y 44,850 en la Ciudad de México. Bueno, avanza paulatinamente la aplicación de la vacuna. Con ello, nuestro país entra en una tabla de los países que están vacunando a su población, sobre todo en Latinoamérica. Digo, por supuesto, es lento, pero por lo pronto va avanzando. Al presidente de México hoy se le preguntó sobre los estados que podrían regresar a sus actividades generales y, entre ellos, pues los que mantienen el semáforo en coloración verde. Son específicamente dos. Hoy, los estados que están prácticamente en la posibilidad de salir adelante en torno a esta circunstancia son, uno, pues Chiapas, y dos, específicamente es el estado que se ubica prácticamente al norte, noreste de Chiapas, pegadito, que hacen hasta cierto punto vecindad, y que, bueno, pues tendrán la posibilidad ellos dos, estos dos estados específicamente, de salir adelante, le comentaba usted, para iniciar esta vacunación. Los maestros podrán ser vacunados ahí, precisamente, en esta posibilidad en Chiapas y Campeche. Los maestros podrán ser vacunados en Chiapas y Campeche, con lo cual se podría dar inicio ya a las clases. Así pues las cosas en este momento, este es el tema fundamental en este día. Sigue la presencia de la condición climática hoy aquí en la frontera. Me comentan ahí, en este momento, la localización de neblina en la región fronteriza. Tenga usted precaución, cuide a los suyos. En este momento, en la ciudad de Tijuana, se irá despejando, claro que se irá despejando, por supuesto, pero por lo pronto, así están las condiciones. Agradezco a mis amigos, que en este momento nos envíen imágenes de la ciudad de Tijuana, con escasos, le diré la temperatura nuevamente antes de ir a la pausa, 10 grados centígrados, y con ello, vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. Está en Mesa Informativa. Nada está por encima de tu salud y tu seguridad. Esa es nuestra visión. Visión Ángeles. En Visión Ángeles Tijuana, estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles. Porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. De cerca bien, de lejos bien, y con los dos ojos. Hay que ir por comida, como lejos. Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre al metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa, Gobierno de México. Millones de historias se entrelazan a cada instante. Este noticiero lleva la noticia hasta ustedes y agradecemos la presencia de Teodora Pardia. Y es por eso que hoy quiero mencionar y recordar que todas y todos los ciudadanos tenemos derechos consagrados en la Constitución y en las leyes secundarias. Para el Tribunal de Justicia Electoral, tu historia cuenta. En el Tribunal de Justicia Electoral trabajamos para ti. Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular. Solo podemos darnos el codo como saludo. Hola, hola. Reunirnos, pero detrás de la pantalla. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven, pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Contamos todas, contamos todos. Y bien. La candidatura independiente es una vía de participación ciudadana en la vía democrática de nuestro Estado. Tú puedes aspirar a una candidatura independiente para el proceso electoral 2020-2021 en Baja California. Revisa la convocatoria que se publicará a partir del 6 de noviembre en nuestro portal iebc.mx y en las redes sociales del Instituto. Su participación es muy importante. Instituto Estatal Electoral de Baja California. Desde 2009, Reyes para los Reyes sirve a los abuelitos de Baja California. Soy Marco Vlasquez. Te invito a que mientras más nos necesite una persona vulnerable, más estemos a su lado para ayudarla. Lleva tu donativo a José María Velasco y Paseo de los Héroes Zona Río, donde era el 8A. Pañales, artículos higiene y ortopédicos, alimentos no perecederos, cobijas y ropa de invierno. Reyes para los Reyes. Informe al 664-127-7348. Este mensaje es un servicio social de estilo Tijuana. Me dijeron que tengo que llamar al 051 para pedir mi NIP. ¿Vas a hacer el trámite para cambiarte de compañía telefónica? No. Entonces no llames. Es posible que alguien quiera cambiarte de proveedor con el pretexto de cancelar una portabilidad o evitar que pierdas el servicio. No, papi. Solo cuando quieras cambiar tu número a otra empresa, debes marcar o enviar un mensaje al 051 con la palabra NIP. Infórmate y empodérate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando. Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente. Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero. Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de julio. Infórmate en INE.mex o en INE-TEL al 804-33-2000. En 2021, tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Vengo de una familia que un día subió a la baja, buscando oportunidades, dispuesto a trabajar para cumplir un sueño. Aquí forjé cada uno de mis sueños. Aquí me formé como economista. Aquí tuve el honor de ser rector de la UABC. Aquí me enamoré. Aquí nació y creció mi familia. Pero aún me queda un sueño por vivir. Mejorar el bienestar de todas y todos. Por eso quiero ser candidato a gobernador. Soy Alejandro Mungaray. Juntos podemos subir a la baja. La campaña va dirigida a militantes y batizantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadanos. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Bueno, en este momento son las 7 de la mañana con 37 minutos. Le informo a usted que más adelante voy a tener un enlace en la Ciudad de México donde se nos va a hablar específicamente sobre una nueva caravana que se acerca hacia la región fronteriza con el ánimo de cruzar hacia los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que no ha cesado la intención de muchos ciudadanos centroamericanos de cruzar hacia la Unión Americana cuando habría que decirles específicamente que los Estados Unidos cerraron las posibilidades de esto. No hay posibilidades de cruzar a los Estados Unidos en este momento, sobre todo hay que decirlo abiertamente en virtud de que bueno, pues desafortunadamente se endureció la política norteamericana para el cruce de personas a los Estados Unidos. Digo, digo, la verdad es que muchas personas que intentaron cruzar hacia los Estados Unidos lo hicieron masivamente y después del COVID-19 y la posibilidad de contagio, pues las cosas se pusieron aún peores. Así que pues ahí tiene usted esta información que hoy le presento a usted y que desafortunadamente, bueno, pues está en perjuicio de aquellos que quieren cruzar hacia los Estados Unidos y que no van a poder hacerlo, no van a poder hacerlo, ¿por qué? Bueno, porque básicamente, pues hoy le informo, desafortunadamente está prácticamente suspendida la política de ingreso hacia los Estados Unidos. Así es de que, bueno, pues ahí tiene usted este tema, vamos a platicar más adelante de este asunto. Mientras tanto, dejo pendiente esta información. Tendremos en el enlace al filo de las 8 de la mañana, según me han informado, según tengo entendido. Así que, bueno, pues ahí está, ahí está entonces esta información sobresaliente. Bueno, también le informo a usted, le informo a usted que el Secretario de Salud en el Estado le decía respecto al número de personas que son pacientes en el Estado Nacional, Tijuana pasó del lugar 22 al número 23 con 314 casos activos, Mexicali del 24 al 25 con 305 pacientes y Ensenada del 43 al 57 con 131 infectados. Pero esto no necesariamente es la tónica después de la Navidad y las festividades de Año Nuevo. Allá en Rosarito, la aplicación del reglamento nuevamente vuelve a ser fundamental al realizarse un recorrido de vigilancia por la utilizando la unidad patrulla 482 sobre el bulevar principal de Rosarito. Se habría localizado específicamente a una persona que iba manejando su vehículo a exceso de velocidad y, bueno, decirle a usted que, pues, estas personas, estos elementos de la corporación policíaca detuvieron a este conductor que, además, no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Y por esta infracción, por esto, por violar el artículo 54 del reglamento de tránsito, ubicaron que el vehículo el cual conducía era un vehículo robado. Aplicar el reglamento da como resultado la recuperación de un vehículo que habrá alguna persona que lo está buscando y que finalmente ya lo va a poder encontrar en virtud de la intervención policíaca. Se le solicitó a la persona su licencia de conducir, su documentación y, procediendo a corroborar los datos del vehículo, resultó con reporte de robo. Así entonces, bueno, pues, por antes expuesto, la persona que dio quedó detenido, una persona de nombre Moisés, de 21 años de edad. El vehículo quedó en patios de las instalaciones municipales para elaborarse un informe. Estoy hablando de un vehículo Plymouth neón con placas de circulación G13NRJ2 del estado de Baja California, de color azul, así medio despintado. Si a ustedes le robaron su vehículo, bueno, la buena noticia es que ya fue localizado. Igualmente, a las 10 de la mañana con 14 minutos, ayer en el sector centro, en la calle Alta Tensión de aquel municipio, reportaba una persona masculina en el interior de un domicilio. Se trasló al lugar la unidad 476 y, bueno, ahí el reportante de 20 años de edad señaló que una persona de sexo masculino, el cual vestía playera blanca, pantalón de color azul, mezclilla. Joven de tez moreno claro, se encontraba en el sótano del domicilio, bueno, pues el cual se encontraba totalmente delimitado. Seguramente esta persona habría ingresado a este domicilio con las intenciones de robar o asaltar. Así que, bueno, este sujeto del nombre José Antonio, de 24 años de edad, bueno, pues quedó detenido por las autoridades ante este allanamiento de morada, este intento de robar. Y, bueno, pues ahí está este tema importante. Ahí está, entonces, en este sentido, decirle a usted, así están las cosas allá en Rosarito. Decirle que, bueno, pues además de esta información, en términos del COVID, que es el problema número uno, desafortunadamente, en nuestra región fronteriza, la presenta a la mesa directiva del Congreso, la diputada Eva Griselda Rodríguez, resultó positiva a una prueba de COVID-19, permanece en resguardo en su casa, la legisladora local empezó a sentirse mal, sintió los síntomas propios, y bueno, decidió hacerse la prueba por la mañana, resultó positiva al padecimiento, y cabe apreciar que, con motivo de la pandemia, la presidenta de la mesa directiva ha encabezado el debate parlamentario de manera virtual. En las sesiones del Pleno, la presidenta del Congreso de Baja California dijo sentirse bien de salud, aunque con algunos síntomas leves. Le deseamos una pronta recuperación, por supuesto, a la diputada Eva Griselda Rodríguez, quien desafortunadamente contrajo el virus. Así que, bueno, ahí está este tema, un tema desafortunado, en el cual, bueno, pues tenemos hoy que reportarle a usted esta situación, sobre todo, bueno, para todos aquellos que también están enfermos. Hemos generado una cadena de oración para todos, para todos los enfermos, incluyendo, por supuesto, a la diputada, incluyendo a nuestro compañero Mata, que está enfermo. En este momento le deseamos todos los parabienes, que se mejore a nuestro compañero y amigo Fernando Mata, camarógrafo de muchos años. Le mandamos todo nuestro aprecio, por supuesto. Le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento y, desde luego, como gremio periodístico, nos unimos a las oraciones en favor de Fernando, muy buen amigo, camarógrafo, reportero visual, reportero gráfico, Fernando Mata. Está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy librando una batalla contra el COVID-19 y algunas complicaciones. Esperamos que salga bien, así como han salido muchos de nuestros compañeros que han luchado. Y vaya entonces esta cadena de oración por él y por muchos otros amigos nuestros que están hoy en los hospitales y aquella población también que está luchando en contra del COVID-19. Con muchísimo cariño para Fernando, le decimos, te vas a recuperar primero Dios, por supuesto. Hoy nos acordamos de la existencia divina para pedirle entonces su intervención ante esto, que es terrible, ha resultado terrible en el mundo y en la República Mexicana. Aquí también nos unimos, pues, en oración a favor de nuestro amigo Fernando Mata. Igualmente, bueno, pues, agradecerle a todos mis amigos que ya me están enviando los diferentes medios de comunicación a nivel República Mexicana. Mientras, le comento que el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Carlos Flores, lamentó el fallecimiento del agente José de Jesús Sánchez Luna. Los integrantes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación nos unimos al duelo por el sensible fallecimiento de nuestro compañero policía, quien fue víctima de la pandemia mundial por la que estamos pasando, dijo la fuente en una esquela publicada a nombre de la corporación. El agente Sánchez Luna es el tercer elemento de la GESI que pierde la vida desde el inicio de la pandemia COVID-19 y actualmente dicha corporación tiene 95 integrantes que en este momento convalecen tras ser contagiados del virus. 102 son sospechosos y a la fecha 170 ya se han recuperado. El titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales de Baja California, don Carlos Barbosa Castillo, ayer tuvo conferencia de medios de comunicación a través del Zoom y en esa misma conferencia pues dio nombramiento a todos aquellos que hoy forman parte de su equipo. Así hoy podemos contar con una fiscalía mucho más pues institucional y por supuesto ya conformada. decirle que pues estamos muy contentos con la presencia de Carlos Barbosa en esta dependencia importante la Fiscalía de Atención Especializada para la Atención de Delitos Electorales decirle a usted que bueno pues hay mucho que hacer hoy sobre todo teniendo la oportunidad pues de contar con estos medios mucho mejores de los que ya se contaba anteriormente es es nueva por supuesto la creación de esta Fiscalía así que bueno yo decirle a usted que dentro de los integrantes y de acuerdo con lo dispuesto a los artículos 71-72 de la Constitución Política de los Estados Unidos de los Estados Unidos mexicanos y de la Constitución de Baja California artículo 16 fracciones 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales licio Carlos Barbosa designó a las a los directores que integran la Fiscalía Especializada el fiscal electoral agradeció la disposición de formar parte de este órgano público un órgano autónomo que ejerce las atribuciones del Ministerio Público especializado en materia electoral y que tiene como responsabilidad la investigación prevención y persecución de los delitos de carácter electoral así pues encomendó a las y los profesionistas a ser garantes del adecuado desarrollo de la función pública electoral a actuar con estricto cumplimiento y apego en este sentido a los principios rectores de autonomía legalidad objetividad eficiencia y profesionalismo honradez respeto a los derechos humanos perspectiva de género interculturalidad accesibilidad de vida diligencia e imparcialidad que rigen las actuales dependencias la Fiscalía Electoral las y los profesionistas designados fueron la directora de administración la maestra Liliana Carelli Cota Orduño fiscal especializada para atención de los delitos electorales en el estado de Baja California como directora de prevención del delito electoral y proyección de proyectos estratégicos a la doctora María Adolfina Escobar López como directora de control de juicios controversialidad y constitucionalidad al licenciado Sergio Federico Gambia García y como director de investigación y persecución de delitos electorales al maestro Jesús Antonio Chávez Hoyos que tal vez usted lo recuerde como asesor en la sindicatura municipal pero también lo recordamos como juez penal aquí en la región fronteriza de la ciudad de Tijuana así pues ahí está esta información que hoy le presento a usted a la comunidad y bueno decirle que le deseamos la mejor de las suertes a nuestro amigo Carlos Barbosa por supuesto un oficial de la sección de tránsito municipal resultó lesionado al ser atropellado por un automovilista durante una infracción de tránsito los hechos ocurrieron a las 16 con 10 minutos sobre el libramiento Rosas Magallón a la altura de la colonia Loma Bonita allí agentes de la corporación policiaca acudieron para notar que su compañero había sido atropellado por el conductor de un vehículo cuando se disponía a levantarle una infracción de tránsito la gente presentó una lesión en la extremidad inferior por lo que fue trasladado al hospital más cercano policías preventivos lograron detener al responsable del atropellamiento del oficial al cual se le pueden fincar responsabilidades por supuesto y responsabilidades de tipo penal en virtud bueno pues de su actuación una actuación que podríamos decirlo hoy en este momento se apega tal vez al intento de homicidio incluso porque con qué razón utilizas un vehículo para atropellar a alguien pues con el intento con la clara intención de agredir así pues ahí lo pongo pues en consideración de usted y de todos aquellos que nos están viendo en este momento que nos están escuchando a través de las diferentes redes sociales y a través por supuesto de la señal de la doble X ahí está esta información para usted la Secretaría para el Manejo Saneamiento y Protección del Agua estima que el próximo 30 de abril quedará concluida la obra del colector costero para frenar las descargas de aguas residuales al mar el titular de la Seprua Salomón Faza Podaca adelantó hay interés de desarrollar el que se continúe en estos cuatro kilómetros del colector con una obra hecha con los recursos de los propios desarrolladores porque siguen vendiendo terrenos y apilándose ampliándose enfatizó que el colector costero es la obra más importante en estos momentos ejecutar en la Seprua claro porque ya tenga usted en consideración esto se trata de la construcción de un tubo verdad para que nos podamos entender un tubo que va a tener la capacidad de ir avanzando entre la zona costa e ir recolectando paulatinamente los desechos que generamos en la frontera si obviamente a todos aquellos que viven en la zona costa en el mar que hoy están prácticamente bueno utilizando estos tubos que van submarinos hacia la zona costa hacia el mar hacia la playa vamos digamos así también y no solamente ellos sino también los que están en la zona este todos ellos van a poder ahora derramar sus aguas dentro de un tubo que es el colector esa es la obra de la Seprua todas las descargas de aguas residuales de aguas negras vamos van a poder ser recolectados precisamente a través de este el colector emisor y cárcamo que avanza simultáneamente y que globalmente tiene un avance neto del 26% con respecto a la instalación del propio colector con tubos de 48 pulgadas 48 pulgadas son tubos grandes como usted puede imaginarse en este sentido aquí tengo la información relativa a que bueno pues las descargas serán captadas y provienen de 13 desarrollos situados entre los límites de Tijuana y playas de Rosarito no estamos hablando de 13 casas 13 grandes desarrollos van a dejar de tirar al mar es decir lo están haciendo en este momento más de mil litros por segundo de aguas negras usted obviamente dentro de la información que nosotros manejamos no nos imaginamos la trascendencia de esto que ha pasado por muchos años que lo hemos denunciado y la verdad debo decirle a usted nadie nos ha hecho caso nadie nos ha hecho caso y denuncias de carácter nacional denuncias de carácter internacional pero bueno no solamente es la parte del río Tijuana que llevaba aguas negras y que las vertía en el mar sino esto que es muy importante y son obras además enterradas por lo tanto quiero enfatizar el emisor costero encargado de enviar los residuos a la planta de tratamiento Rosarito Norte reporta un 52% de avance físico en tanto que el cárcamo de bombeo se trabaja en la construcción de las paredes del cemento presenta un avance físico de 21% tal vez no sea citado con mucha vamos promoción en la administración pública del gobernador Jaime Bonilla pero esta es una obra de gran trascendencia tal vez no no se diga tanto digo obviamente que ellos lo dicen pero entre la población yo no veo que haya una conciencia respecto a la construcción de esta enorme obra el emisor costero encargado de enviar los residuos a la planta de tratamiento Rosarito Norte tiene un 52% de avance le decía usted hace un momento el cárcamo de bombeo se trabaja en la construcción de las paredes de cemento y presenta ya un avance aproximado físico de 21% se presentaron tres obras importantes que se ejecutan en el municipio de Tecate también ayer en la conferencia se dio a conocer pero este cárcamo de bombeo que es un cárcamo de bombeo que significa la palabra cárcamo bueno pues significa hoyo o zanja generalmente de dimensiones cuadriculadas donde se aloja la pichancha es una válvula de pie para evitar el paso de sólidos a la bomba tiene una rejilla de protección que va colocada en la parte final de un tubo de succión el término correcto es así cárcamo y bueno pues pudiéramos decir que el agua que se recolecta se entrega a un cajón de concreto y en este cajón de concreto a otro tubo más es decir para que nada más el líquido vaya y no los sólidos pues este cárcamo cárcamo de bombeo tiene un tamaño bastante grande verdad de ahí precisamente del agua entregada en este punto se bombea el agua y bueno finalmente se lleva las plantas de tratamiento para que entonces el agua ya no ensucie ayer se abordó el tema de la presa del carrizo decirle a usted que el aumento gradual de la presa del carrizo el aumento de agua en la presa del carrizo abona a que en tiempos de alta demanda de agua como es el verano Tijuana no tenga problemas de escasez recuerda usted que están entrando hasta 4.600 litros a la fecha del invierno entra un poco menos de 3.600 porque el gasto de la ciudad fue menor como parte de su presentación incluyó el mantenimiento reciente de la canalización del río Tijuana se removieron 36 metros cúbicos de basura en una distancia de 260 metros lineales creo que esto si le hemos dado suficiente interés y no es para menos por supuesto está bien que bueno decirle entonces que estamos a la espera de que bueno pues estos estas estructuras funcionen y lo hagan bien como debe ser así que bueno ahí lo pongo desde luego en perspectiva de la comunidad también por supuesto está pendiente el objetivo de impulsar el turismo médico aquí en la región fronteriza el turismo de negocios incentivar el crecimiento económico de la ciudad y ayer precisamente el alcalde de la ciudad de Tijuana Arturo González anunció la reducción del costo de los pases para el programa de servicios médicos y turismo de negocios e inauguró la nueva ubicación de dicho carril de acceso de la garita de San Isidro esta inauguración del carril de acceso para muchos posiblemente no tenga gran significado pero para los que cruzan cotidianamente para atenderse de padecimientos para el turismo médico es sumamente trascendente así que bueno decirle concretamente que particularmente para mis amigos médicos ya pueden contar nuevamente con el carril de cruce recuerde que hubo una reorientación las autoridades norteamericanas recibieron la petición de que se volviera un carril de uso empresarial para que se promueva la inversión en la ciudad de Tijuana y en ambos lados por supuesto y bueno accedieron a que no solamente fuera un carril médico sino también un carril empresarial ojalá y hacemos votos porque haya control de este carril verdad porque ya sabe usted digo no solamente ocurren situaciones de esta naturaleza así de que de pronto se trata de impulsar el crecimiento de toda una sociedad y nunca faltan los que están interesados en todo lo contrario empiezan a tratar de de llevar agua a su molino y luego cruza hasta la señora para que vaya al mandado o sea que si es importante desde luego pues ir al mandado desde luego pero es más importante que cruce alguien que tenga una emergencia médica o alguien que hiciera un negocio que da empleo a miles de personas por eso lo pongo en perspectiva el carril tiene un cruce muy ágil con los mismos ingresos que el año pasado los ingresos se destinarán precisamente al apoyo de la actividad empresarial de salud de infraestructura que requiere el gobierno municipal eso se dijo ayer el nuevo carril se ubica en el extremo izquierdo de la garita internacional de San Isidro cuenta con una extensión de un kilómetro fue especial y específicamente adecuado con todo el equipo técnico para el cruce ágil de los usuarios a partir de este mes el costo del pase para el servicio médico es de 200 pesos por usuario para el turismo de negocios es de 360 pesos un importante incentivo para el desarrollo económico de la ciudad ya que lo recaudado se destina al fideicomiso fondo tijuana con el que se financian micro y pequeñas empresas puntualizó el alcalde Arturo González ayer este carril inició hace varios años por iniciativa del sector médico mediante un carril preferencial de retorno a eeuu permitiendo la derrama económica en la ciudad era administrado por el consejo de desarrollo de tijuana el cdt antes del 2012 y precisamente en ese año pasó a formar parte de la administración municipal con la norma técnica 27 al inicio de la administración detecta se detectó que había irregularidades en el uso de este carril se depuró el programa lo reglamentó el cabildo recordó el secretario de desarrollo económico Arturo Pérez Ber durante el evento se contó con la participación de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental presente el consejo coordinador empresarial estuvo presente Gabriel Camarena el presidente del clúster médico de Baja California Abraham Sánchez y el presidente de Baja Health Clúster Ricardo Vega Montiel también presente para atender esta necesidad bueno vamos a la llamada telefónica agradezco muchísimo que tengamos esta comunicación muchas gracias a nuestros amigos al agregado del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos en la embajada propiamente de Estados Unidos en México don Edgar Ramírez quien bueno nos va a hablar precisamente sobre la migración y las disposiciones generales que se tiene en los Estados Unidos don Edgar como está que gusto saludarle que bueno oírlo no en las grabaciones que hemos puesto pero así en vivo directamente muy buenos días claro que sí muy buen día saludarte me está quitando la chamba don Edgar ya con eso no me da mucho gusto que bueno que se mantenga informado a la población en su conjunto cómo estamos en términos de la migración hay caravanas mira pues te diré que preocupante la situación si me permites primero abordar el volumen de flujos que hemos visto diciembre presenta una cifra alrededor de 73 mil intentos de cruce o encuentros que tuvo aduanas y protección fronteriza a lo largo de la frontera el contexto aquí Odilon es que este es para un mes de diciembre es la cifra más alta en más de 20 años nos pone en una situación en la que tuvimos un octubre y un noviembre bastante elevado también un poco más de 70 mil encuentros cada mes durante un tiempo que como sabes el contagio del COVID-19 ha impuesto retos importantes ciertamente a nuestras autoridades en Estados Unidos pero en la región entera y como mencionas el tema de la caravana que vemos esta convocatoria para el 14 15 de enero en donde si estamos viendo un nivel de respuesta al menos en redes sociales etcétera que nos preocupa bastante pues si en una situación en la que tendremos que considerar cuál va a ser la postura que podría haber estamos en comunicación con los gobiernos de Centroamérica en Honduras en Guatemala ciertamente con el gobierno de México en Estados Unidos la política migratoria no ha cambiado no hace ninguna diferencia en cuanto a la forma en que un migrante llegue a la frontera si es de forma individual o como parte de un grupo de miles de personas las políticas migratorias continúan vigentes y aún con el cambio de administración que se espera para el 20 de enero difícilmente habrá un cambio de una forma tan abrupta e inmediata como para tener algún impacto importante ya sea si una caravana o si otros migrantes continúan llegando a la frontera me da la impresión de que muchos son engañados y lo hemos visto aquí en la frontera desde el punto de vista periodístico muchos mitos se generan alrededor de una economía subterránea para atraer a personas pero que bueno que aclara que no necesariamente por el cambio de administración pudiera haber un cambio de una apertura es decir lo que norma en este momento me parece es el COVID y esta pandemia hace que la frontera esté cerrada además de las disposiciones generales tomadas en tema migratorio así es nuestras actividades para retornar a los migrantes de forma expedita continúan de nuevo basado en las órdenes de las autoridades de salubridad por ende a ciudadanos mexicanos se les retorna en un espacio de 90 a 120 minutos después de tener contacto con la patrulla fronteriza e incluso para centroamericanos se están llevando vuelos de forma constante hacia centroamérica para llevar a cabo estos retornos continúa aún aplicando aduanas de protección fronteriza los protocolos de protección al migrante como sabes estos resultan en el procesamiento que se procese a las personas pero se les retorna a México a esperar a que se lleven a cabo audiencias que lamentablemente pues no se llevan a cabo porque las cortes migratorias se encuentran cerradas todo esto nos pone en una situación bastante difícil cuando estamos viendo volúmenes como los que mencioné de más de 70 mil individuos que están intentando cruzar la frontera cada mes y de nuevo el traslado de personas en lo que involucra una migración irregular ciertamente no presenta la logística requerida para el distanciamiento social y los temas de cuidado de salud que se requieren para evitar la propagación de COVID-19 ha habido información de que en alguna estación migratoria se ha dado el caso de alguna persona migrante infectada de COVID o algún brote ahí en Estados Unidos mira pues obviamente en centros de detención que maneja la institución de ICE sabemos que ha habido problemas con el tema de la infección de COVID-19 en diferentes partes del país en lo que hace a aduanas y protección fronteriza si han identificado a un número pequeño de migrantes que requieren atención médica por una razón que no es COVID-19 una razón separada pero que al hacerle las pruebas en los hospitales pues resultan con resultados positivos no son volúmenes grandes pero obviamente existe la situación y tienen a ser personas asintomáticas por el mismo esfuerzo físico que requiere un cruce irregular bueno entonces estamos en el entendido de que la política no cambia actualmente yo me había quedado con la idea y bueno pues me gustaría que lo enfatizara por favor don Edgar de que en este momento pues está suspendido el tema del asilo político por razones de la pandemia y demás es así así es la política a lo largo de la frontera continúa hablando por ejemplo del tema de las restricciones de cruces fronterizos estos continúan nos encontramos evaluando en este momento para tener una postura en las siguientes semanas sobre si se va a extender otros 30 días más allá de lo que es el 21 de enero y se estará anunciando esto en las siguientes semanas pero derivado de esto como mencioné las audiencias para adjudicar los casos de migración ya sea por protección bajo el marco de asilo o por alguna otra razón se encuentran suspendidas y por ende en las garitas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos no se acepta ninguna petición de ingreso para aquellas personas que no cuentan ya con los documentos requeridos y que no pueden acreditar que la razón para su viaje es considerada esencial bueno pues ahí está entonces la información me parece sumamente importante que se conozca aquí en la frontera como allá también en Centroamérica y bueno pues hacemos votos porque esta pandemia pase lo más pronto posible y que bueno pues la sociedad la comunidad en paz se pueda desarrollar en sus propias comunidades le agradezco mucho algo más que nos quiera comentar un placer saludarte de nuevo solamente recordar que las restricciones a cruces fronterizos continúan vigentes por lo pronto hasta el 21 de enero y de nuevo en las siguientes semanas estaremos anunciando la postura que se tendrá ya estamos en comunicación con el gobierno de México y te puedo decir que lamentablemente pues el panorama no se ve muy alentador tenemos altos índices de contagio a lo largo de la frontera pero veremos que arroja el resultado del análisis bueno estaremos muy al pendiente le mando un fuerte abrazo como siempre gracias don Edgar muy buenos días igualmente gracias gracias allá gracias al centro de la república mexicana con este enlace que es importante para nosotros sostener y por supuesto agradecidos también por esta posibilidad de informarle a usted platicamos con Edgar Ramírez es el agregado del departamento de seguridad interna de la embajada de eeuu en la ciudad de méxico Edgar Ramírez quien le agradezco mucho que nos está informando aquí en la frontera de manera muy directa bueno son en este momento exactamente las 8 con 12 minutos 8 de la mañana con 12 minutos y voy a hacer una pausa tengo una entrevista más adelante mi querido Julio si me permites ir a la pausa y regresar rápidamente para no vamos enfrentarnos con los comerciales está usted en mesa informativa regresamos en la suprema corte la e-justicia llegó para quedarse a través de internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la corte también dar seguimiento a los suyos de amparo contestar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país busca la aplicación móvil Fidel para dar de alta su firma electrónica mayor información en www.fcjn.gov.mx la justicia digital es una realidad suprema corte el poder de la justicia en total voy a hacer policía se sacó uno la verdad a las personas como sea de huacanazos a meterles la vacana electrónica éramos los halcones reír éramos de los sociales que podía dejar de beber cuando yo quiera no se me fue perder familia usar un fondo de sufrimiento muy cabrón de esos delirios rituales ver como me comía la cránea la cránea el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000 qué año tan difícil crisis pérdidas problemas preocupaciones pero la verdad es que también aprendimos mucho aprendimos a cuidarnos a pensar en los demás aprendimos a adaptarnos para sobrevivir aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes por todo lo que hemos aprendido soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar y si entendemos eso vamos a estar mejor de eso se trata la evolución mexicana Movimiento Ciudadano imagina un México gobernado por gente capaz y moderna condición de futuro sin ocurrencia imagina un México que genera empleo y oportunidades competitivo y respetado en el mundo sin visiones radicales de izquierda o de derecha nosotros podemos cambiar este México que va para atrás por un México moderno e innovador habla Marco Cortés presidente nacional de TAN somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México únete al cambio hacia el futuro FAN Acción por México propaganda dirigida a militantes del FAN para la pre-campaña diputados federales en Morena estamos unidos para sumar ideas esfuerzos y esperanzas la lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece juntas convertiremos los retos en victoria juntos vamos a consolidar la cuarta transformación este movimiento avanza con honestidad y austeridad en el barrio y en el campo con millones de manos mentes y corazones este partido le pertenece al pueblo cuando gana Morena gana el pueblo de México Morena ¿Sabías que? comete un delito en materia electoral aquella persona que amenace con suspender los beneficios de programas sociales ya sea por no participar en eventos proselitistas o para la emisión del voto a favor de algún candidato y se sanciona con cárcel recuerda que si alguien actúa indivinamente en el proceso electoral habrá consecuencias penales conócenos e infórmate a través de las cápsulas de prevención que podrás escuchar por esta misma estación Fiscalía Electoral de Baja California y STIRT por la legalidad electoral cambio es innovar y apostar a las energías renovables no abrir nuevas refinerías el cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora no son políticas populistas de edad y base permanente el cambio es saber a dónde vamos no están improvisando ni teniendo ocurrencias el cambio es futuro no ir al pasado un futuro hecho por gente de Acción por México únete al PAN PAN Acción por México prepagando a dirigir a militantes del PAN para la pre-campaña a diputados federales Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió barrió con ahorros de México barrió con los medicamentos barrió con las estancias infantiles barrió con los apoyos para el campo barrió con el empleo barrió con los programas de apoyo a las mujeres barrió con todo Morena es una desgracia para México PRI el partido de México el gobierno de la cuarta transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país parejo sin distinción social sin implementismo y sin corrupción porque la salud es un derecho no un privilegio Morena la esperanza de México regresamos con usted a las 8 de la mañana con 17 minutos 8 con 17 minutos saludo con muchísimo gusto a don Carlos Barbosa quien bueno como le dije hace un momento me da mucho mucho gusto que ya tengamos un órgano específicamente para la indagatoria investigación de delitos de carácter electoral pero sobre todo bueno una vigilancia con personas muy profesionales y como dicen dependiendo de cómo integras tu equipo son definitivamente los resultados saludo al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Baja California don Carlos Barbosa Castillo licenciado como estás muy buenos días buenos días como siempre me da mucho gusto saludarte y creo que es la primera conversación del 2021 que tenemos así que doblemente felicitados muchísimas gracias gracias y definitivamente ayer me dio mucho gusto ver la personalidad de aquellos que integran el equipo profesionalismo eficiencia honradez y personas de mucho respeto que lo llevan a escoger precisamente estas figuras en un órgano que es además autónomo independiente pudiéramos señalarlo licenciado primero la idea de ser una institución como tú lo dices autónoma pero adicionalmente una institución que complementa dos disciplinas que tradicionalmente no estaban juntas que es el perdón el derecho penal y el derecho electoral correcto entonces la primera visión que tuve cuando se me nombró fiscal electoral es integrar profesionistas que tuvieran el perfil idóneo en el desempeño del derecho penal y ahí es donde entró el maestro Jesús Antonio Chávez Hoyos que como tú sabes pues ha sido juez penal en la ciudad de Tijuana correcto su procurador de justicia inició su carrera como agente del ministerio público más de 30 años dando clases de derecho procesal penal en la universidad entonces me parecía que él cumplía con el perfil de integrar un especialista en derecho penal y luego también había una nueva disposición de la ley general en materia de delitos electorales que es el tipo penal de la violencia política contra la mujer en razón de género y bueno me parecía que lo ideal era integrar a una profesionista que se hubiese desempeñado precisamente en la lucha en la integración en la visión de la perspectiva de género y que fuera una profesional del derecho y del derecho electoral y en ese sentido pensé en la maestra Adolfina Escobar que dicho sea de paso como tú lo sabes fue la primer mujer consejera electoral del Instituto de la Electoral de Baja California y adicionalmente ha presidido organismos de defensa de las mujeres ha presidido organismos de abogados de abogadas es una mujer muy acreditada en esa materia y por ello a ella la designé en la dirección de prevención de los delitos electorales y el compañero de la universidad maestro de derecho electoral el licenciado Sergio Gamboa que es un abogado postulante y que ha litigado penal y ha litigado electoral entonces es una persona que con la experiencia práctica de la litigación penal electoral me parece una aportación importante en la dirección de control de constitucionalidad y convencionalidad es decir el control de los juicios y así está integrado el equipo digamos sustantivo y la parte administrativa de opté por darle la oportunidad a una joven maestra ella del CEPIS deportista pero que ha tenido desempeños en la función pública en el área administrativa nunca en cargo de dirección pero había que apostarle también a la juventud y a la experiencia en ese sentido y así fue como designé a la maestra Carelli que ya forma parte de la dirección y son designaciones totalmente autónomas es decir no hubo alguien por ahí que maestro Carlos Barbosa ahí le encargo por favor yo sé que el caso del licenciado de Chávez Sollos que incluso estaba en la sindicatura municipal como asesor un hombre que ha tenido una gran trayectoria pues solo se presenta pero en las demás asignaciones es decir se ejerció la autonomía maestro Carlos Barbosa Castillo plena y autónoma plena y total debo de hacer un reconocimiento público porque también nos rige un principio que es la máxima publicidad por eso ayer fue pública las designaciones en vivo se presentó su sus perfiles sus plantas de manera transparente pero no hay nada que ocultar debo de reconocer hoy públicamente que no recibí ni una sola llamada ni del jefe del ejecutivo estatal ni de ningún presidente municipal ni de ningún órgano jurisdiccional de ningún poder ningún diputado o diputada me llamó para recomendarme absolutamente nada y eso vale la pena señalarlo lo digo con toda la amplitud de las letras ese es un reconocimiento al titular del poder ejecutivo del estado al poder ejecutivo del estado al poder legislativo y a los miembros del poder legislativo que tradicionalmente se atrevían a levantar el micrófono para hacer una recomendación que no recibí absolutamente ningún eso es muy importante porque esto es lo que genera precisamente la autonomía y la certeza dentro de la institución que sigue ahora después de la asignación de los miembros que integran maestro ahora hay que ya hay edificio y hay un lugar donde opera precisamente la fiscalía y lo subrayo porque pues estás comenzando a construir de cero es correcto estamos precisamente trabajando para la firma de un convenio con la fiscalía general del estado en el sentido de que se nos preste para recursos se nos preste un espacio en el en la fiscalía general en eso estamos ya se nos ofreció el quinto piso un espacio ahí en el quinto piso ahí estaremos instalándonos con fiscalía pero independientemente de ello ya inició el proceso de monitoreo de conductas electorales y eso es algo que te doy a decir la preguicia prácticamente desde que desde el que inició el proceso electoral para ser exactos aproximadamente entre el 10 y 12 de diciembre iniciamos sin decirlo públicamente el monitoreo de conductas electorales bien que significa esto que estamos revisando las conductas de los y las protagonistas del proceso electoral para determinar si determinadas conductas no incurren con alguna iniciativa electoral debo enseñarte lo siguiente que nosotros actuamos de oficio es decir no esperamos que nos presenten una denuncia una creencia sino que nosotros de nuestras observaciones podemos iniciar el procedimiento y en ese sentido ya tenemos un equipo de personas casi todos jóvenes recién ingresados de la facultad de derecho de nuestra universidad están en la observancia de las conductas electorales o así como detectamos una primera tuvimos algunos primeros indicios observamos es la palabra correcta una conducta que nos pareció un poquito nos pareció una conducta que debería ser señalada y iniciar los procedimientos para obtener datos de prueba para eventualmente abrir la investigación y es el tema de la violencia política que se aconteció contra una de las aspirantes al gobierno del estado de baja telefona por su condición de ser que se le señaló una serie de actitudes con memes con bromas con comentarios y nosotros de oficio actuamos iniciamos propiamente las indagatorias que quiero decir con esto de que tenemos que todos contribuir a inhibir la conducta electoral ilícita y la violencia política contra la mujer es una conducta ilícita quien comete este delito no solamente el que inventa el meme el que escribe el señalamiento comete el delito también aquella persona que difunde que transmite que comparte es copartícipe de esta actuación entonces me parece importante señalarlo hoy contigo para evitar este tipo de conductas en lo posible y la fiscalía estará observando este tipo de comportamientos bueno pues no me quiero adelantar tampoco al tema para informar a las personas que están cometiendo el ilícito y no ser castigadas pero de llegar a ser culpables en este caso por la presentación de esta conducta pueden ser acreedores a sanciones los propios ciudadanos o los propios integrantes de partidos políticos por esta violencia o por incurrir digamos en no sé actos anticipados de campaña no sé el catálogo de delitos maestro es muy buena la pregunta Odilo me permite explicarla la fiscalía electoral es una autoridad penal electoral que persigue persigue delitos electorales donde están los delitos en la ley general en materia de delitos electorales una ley pequeña 26 artículos poco más de 90 conductas ilícitas que son las conductas ilícitas o sanciones o omisiones que alteren con el debido desarrollo del proceso electoral hay específicamente conductas señaladas en cada uno de los artículos esa es la función de la fiscalía pero también hay autoridades administrativas las autoridades administrativas el INE el IE pues tienen otras facultades y también otro régimen de sanciones ellos actúan más con procedimientos sancionadores y también tenemos las autoridades jurisdiccionales es el tribunal de justicia electoral la sala superior y las salas regionales del tribunal electoral del poder judicial de la federación es decir hay tres autoridades que tenemos como obligación garantizar el adecuado desarrollo de la pública electoral a mí me corresponde solamente los delitos electorales y el seguimiento entonces serían los juzgados es correcto nosotros integramos una averiguación la seguimos los delitos eventualmente ejercemos la acción penal y por supuesto presentamos nuestra argumentación ante el juez de control para que se determine precisamente la procedencia o la asertividad de nuestra de nuestra presunción siempre garantizando el debido proceso pero pues investigando porque no está pasando Don Carlos yo le agradezco muchísimo con eso nos quedamos vamos avanzando poco a poquito también como sociedad en el aprendizaje de esta nueva fiscalía yo le quiero agradecer muchísimo ahí está ya el nombramiento me imagino que en este momento pues las actividades están al vapor se va dirigiendo a todo vapor a eso me refiero se va dirigiendo a la capital de la república a la capital de Baja California Mexicali si es correcto bueno pues le agradezco mucho esta es su casa le mando un fuerte abrazo Carlos Barbosa con mucho cariño mucho aprecio y también con desde luego la confianza que establece su gran calidad moral y humana gracias Don Carlos algo más que nos quiera comentar prevención 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 la fórmula más sobresaliente gracias gracias Don Carlos un abrazote gracias y muy buenos días agradezco mucho esta conversación con Don Carlos Barbosa Castillo como usted ha escuchado es el fiscal anti delitos electorales que ya nombró a su equipo de trabajo titular de la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales en Baja California Carlos Barbosa Castillo importante ya comenzó la conferencia del gobernador de Baja California comenzó con el tema del COVID-19 y está al aire en este momento bueno o está transmitiendo digámoslo así mejor en vivo desde el portal del gobernador Jaime Bonilla Valdés transmite en este momento la Secretaría de Salud están conectados 925 personas en este instante y bueno mientras que llegamos a las cifras de Baja California específicamente le quiero decir a usted que fundamentalmente hoy y tomando en cuenta los datos de la Universidad John Hopkins en términos de los contagios nuestro país en este momento en términos de las personas que han fallecido siguen el número 4 con 127 mil mexicanos muertos 127 mil 757 ocupamos el lugar número 4 en la lista de países que reportan defunciones el global de muertos por la pandemia 1 millón 857 mil 274 personas el total global de casos 85 millones 860 mil 416 Estados Unidos está a la cabeza con 20 millones 831 mil personas contagiadas segundo lugar la India con 10 millones 356 mil tercer lugar Brasil con 7 millones 753 mil contagios Rusia está en el lugar número 4 con 3 millones 250 mil el Reino Unido Inglaterra con 2 millones está en el quinto lugar con 2 millones 721 mil Francia está en el sexto lugar con 2 millones 717 mil Turquía está en el lugar número 7 con 2 millones 255 mil Italia está en el lugar número 8 con 2 millones 166 mil España está en el lugar número 9 con 1 millón 958 mil personas contagiadas Alemania en el lugar número 10 Alemania con 1 millón 808 mil personas contagiadas Colombia está en el lugar número 11 con 1 millón 686 mil personas contagiadas la Argentina en el lugar número 12 con 1 millón 648 mil contagios México en el lugar número 13 con 1 millón 455 mil contagios luego sigue Polonia en el lugar número 14 con 1 millón 330 mil 543 hemos estado en el lugar número 14 hemos estado en el lugar número 14 también en el lugar número 13 así que bueno ahí estamos oscilando con un número importante desafortunadamente todavía de personas que desafortunadamente están contagiadas vamos a la transmisión en este momento en vivo de la Secretaría de Salud escuchemos en este momento es el doctor Pérez Rico quien habla sobre la condición que tenemos aquí en México y luego veremos en Baja California en comparación con el resto de las entidades operativas hoy Baja California reporta 18 casos nuevos de pacientes que perdieron la batalla 4 pertenecientes a la Secretaría de Salud el resto a las otras instituciones de salud tenemos también que por ejemplo en las últimas 24 horas en la plataforma CISBER la Ciudad de México reporta 162 casos nuevos Estado de México 73 Guanajuato 37 Jalisco 38 tenemos atípicamente un Querétaro con 58 casos nuevos de pacientes que perdieron la batalla Hidalgo 20 y Baja California 18 en los pacientes nuevos casos nuevos por PCR en Baja California tenemos 445 casos nuevos en las últimas 24 horas y vamos a desglosar esta columna pasemos a la siguiente y veamos que es lo que sucede como nunca antes nuestro estado está pintado de una coloración más intensa en la colorimetría mientras más intensa sea el color es más número de casos nuevos el que se lleva el día es 1137 por supuesto que es el de Ciudad de México pero le siguen otros estados por ejemplo el estado de México 607 casos nuevos tenemos un Guanajuato con 560 casos nuevos un Jalisco con 407 Puebla con 318 un Tamaulipas con 281 Baja California con 445 precisamente por eso Tijuana se va a uno de los municipios con más casos en el top 20 de los municipios con más casos activos en nuestro país Michoacán 226 Querétaro 230 y tenemos unidad algo típicamente con 136 esto es lo que está sucediendo el día de hoy pasemos a la que sigue y veamos en los últimos 20 30 días perdón de 4 de diciembre al 4 de enero casos nuevos en México 138 mil 400 casos nuevos 4 mil 790 han sido en Baja California lo que representa un 3.4% somos la entidad federativa número 9 en número de casos nuevos en los últimos 30 días pasamos a la que sigue misma temporalidad pero ahora de pacientes que han perdido la batalla 14 mil 592 mexicanos han perdido la batalla en los últimos 30 días mil 3 de ellos han sido en Baja California lo que representa un 6.8% somos la entidad federativa número 5 en este rubro pasamos a la que sigue veamos ahora qué es lo que está sucediendo en nuestro estado 22 mil 358 pacientes hemos hecho una PCR y han salido negativos 2 mil 109 son sospechosos 34 mil 591 están confirmados de los cuales Mexicali gana 84 casos nuevos Tijuana gana 285 Ensenada 36 San Quintín 15 Tecate 12 Rosarito 7 y San Felipe 6 todos los municipios de nuestro estado ganan por lo menos un caso nuevo un caso activo de COVID-19 de los pacientes que han perdido la batalla 5 mil 585 Tijuana gana 2 Mexicali gana 13 Ensenada gana 3 Tecate San Quintín Rosarito y San Felipe permanecen igual si pasamos a la que sigue podemos desglosar esta columna y precisamente por qué gana en forma importante Tijuana y Mexicali precisamente por cifras de las dos instituciones que más manejan pacientes el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud vamos a los confirmados el IMSS 19 mil 660 11 mil 462 y de los sospechosos mil 400 tenían arriba de dos mil pacientes sospechosos hoy solamente mil 400 cuando liberan pruebas aquí de repente tenemos un gran número de pacientes y también recordarles un punto muy importante de estos mil 400 sospechosos y dos mil ciento y dos mil perdón 109 pacientes que están sospechosos tenemos del 60 al 70 por ciento de positividad por lo tanto por lo menos de estos pacientes este estamos hablando que entre mil 200 y mil 400 van a salir positivos pasemos a la que sigue nos vemos nuestra curva epidémica grupos etarios de curva epidémica arriba de 65 años prácticamente cinco mil pacientes confirmados que se infectaron y se enfermaron cinco mil pacientes nada más del grupo de arriba de 65 años precisamente por eso la estrategia de vacunación para la nueva vacuna COVID-19 va a estar enfocada a los de arriba de 60 años porque estos son los que más están infectando y enfermando ¿qué otro grupo o qué otros grupos están expuestos si se están infectando y enfermando? prácticamente toda la clase trabajadora con dos notables excepciones 30 a 34 años 3 mil 837 37 pacientes y de 45 a 49 3 mil 737 estos son los dos grupos que se están desmarcando del resto de la clase trabajadora muy importante y veamos esto para todos los que piensan que pues yo no si me enfermo no me pasa nada pues sí pero usted puede enfermar a un niño a un recién nacido o un adulto mayor entonces cuidémonos todos pasemos a la que sigue curva epidémica de pacientes sospechosos ya nos estamos acercando a los 60 mil pacientes que hemos consultado en las clínicas de fiebre y módulos respiratorios en lo que va esta pandemia con síndrome de COVID y veamos precisamente en los últimos 7 semanas lo que ha pasado una explosión en número de pacientes hemos tenido que dar más consultas afortunadamente esta tendencia ya ahorita se está estabilizando ya no va hacia arriba esto es algo muy favorable queremos no pagar tan caro el tema el 24 de diciembre y obviamente el 31 de diciembre pero estamos preparándonos para precisamente un aumento un ligero aumento en este sentido y precisamente por eso continúan las restricciones de las actividades pasemos a la que sigue y veamos esto analizamos esto en los últimos 21 días como les habíamos comentado el 7 de diciembre en el número de pacientes que tendríamos sospechosos que acudieron a nuestras clínicas de fiebre se prevé que el 7 de diciembre fue nuestro ápice eso es lo que queremos que este sea el tope de los pacientes que vamos a ver por día y que de aquí se empiece el descenso eso es lo que estamos viendo esto es lo que estamos logrando los últimos 21 días no sobrepasan al 7 de diciembre ya nos estamos sacando para un mes de este ápice y eso es lo que andamos buscando recordemos que esta pandemia en cuanto rompamos la temporada invernal va a disminuir en forma drástica adicional vamos a tener ya la vacunación aquí ya tenemos vamos a tener prácticamente 10 meses de cómo cuidarnos de distanciamiento social ya es una sociedad un poquito más educada en relación a cómo usar el cubrebocas cómo protegerme cómo lavarme las manos entonces tenemos todos los factores para que tengamos éxito y regresemos a una normalidad en forma muy breve dependientemente de que seamos una de las áreas de mayor transición o las fronteras más transitadas del mundo tenemos que aprender a vivir en la nueva normalidad pasemos a la que sí ahora veamos curva epidémica de pacientes que han perdido la batalla arriba de 60 años 56% de los pacientes que han perdido la batalla en Baja California han tenido 60 años o más precisamente vuelvo a lo mismo y recalco por eso se va a vacunar a este grupo vulnerable primero 5.585 pacientes han perdido la batalla y el 60% o más han sido hombres pasemos a la que sí 18.4% es el promedio de pacientes que pierden la batalla por día a causa del COVID desde que empezó nuestra pandemia que fue el 8 de marzo hasta el día de ayer en este sentido pues ya ya nos estamos acercando para 10 meses de lucha pasemos a la que sí 27.434 pacientes 27.434 pacientes ya ganaron la batalla 12.847 son hombres 14.587 son mujeres 53% la gran mayoría son mujeres y el escenario el grueso está en Mexicali con 11.600 en Tijuana con 9.100 y en Ensenada con cerca de 4.000 pacientes que ya ganaron la batalla pasemos a la que sigue y contra qué nos enfrentamos cuál es nuestro reto mayor aquí precisamente nuestro estado uno pues es precisamente la gente que todavía no cree en el COVID que todavía cree que no se va a enfermar que todavía no usa su cubrebocas y se protege adecuadamente y no se distancia dos precisamente lo que nos rodea los retos de tener lo que nos hace fuertes nos hace débiles y en este momento el tener uno de los estados más poblados de la Unión Americana y con mayor precisamente índices de transmisión de COVID-19 pues ahorita nos está haciendo qué es lo que está sucediendo en ese país como les había comentado 212.000 casos nuevos en las últimas 24 horas 1.400 pacientes que perdieron la batalla y aquí con nuestros vecinos en California 45.300 casos nuevos y 181 pacientes perdieron la batalla el día de ayer en California ese es el costo que les ha hecho a ellos cuántos pacientes llevan que han perdido la batalla 26.538 pacientes pasemos a la que sigue qué es lo que está sucediendo en nuestros hospitales 84% de ocupación hospitalaria 313 pacientes tenemos ahorita ingresados hospitalizados en nuestros tres hospitales generales 72 en Ensenada 175 pacientes en Tijuana 66 en Mexicali 72 pacientes están intubados de los 72 que tenemos en Ensenada 15 tengo intubados de los 175 que tengo en Tijuana 25 están intubados y de los 66 pacientes que tengo hospitalizados el día de hoy en Mexicali 32 están intubados prácticamente el 50% de los que tenemos ahorita hospitalizados en el general de Mexicali tienen ventilación mecánica automatizada para pelear por su vida pasen bueno pues ahí tiene usted una parte de lo que está ocurriendo en relación al COVID-19 es muy importante que lo tome en cuenta por favor a pesar de lo que mencionan en la Ciudad de México donde se habla de una curva de decremento sostenido en dos semanas pues estas son las estadísticas locales aquí específicamente en Baja California tome en cuenta esto entonces para que se cuide cuida a los demás por favor un oficial de la sección de tránsito municipal resultó lesionado le decía usted al ser atropellado por un automovilista durante una infracción los hechos ocurren a las 16 con 10 minutos sobre el libramiento Rosas Magallón a la altura de la colonia Loma Bonita ahí el agente fue arrollado por el conductor de un vehículo cuando se disponía a levantar una infracción de tránsito el agente presentó una lesión en la extremidad inferior por lo que fue trasladado al hospital más cercano policías preventivos lograron detener al responsable del atropellamiento del oficial que le decía usted hace un momento se le puede acusar ya de intento de homicidio en otro momento en otra circunstancia ocurre cruzando la frontera esto mismo y la persona que atropelló al oficial estaría muerta claro el delito es utilizar el vehículo como arma para causarle la muerte a un oficial de policía de tal suerte que bueno pues ahí tiene usted esta información que yo le proporciono que desafortunadamente la ley no es tan vamos tan dura aquí en Baja California y la actuación de un oficial no es en tal circunstancia en verdad todavía los oficiales están limitados por la actuación de la ley en torno a situaciones de esta naturaleza pero bueno pues es lo que ocurrió definitivamente si usted es observador o testigo apoye a sus autoridades es importante es muy importante la Secretaría para el Manejo Saneamiento y Protección del Agua ya decía usted está en la construcción de este colector costero muy importante mucho muy importante y bueno decirle a usted también que es importante que también como sociedad empecemos a reconocer y empujar este tipo de temas que nos permitirían tener menos contaminación igualmente le comento que la educación y el magisterio han sido la prioridad para la administración pública del gobernador Jaime Bonilla Valdés el pago de las nóminas ordinarias y de la primera parte del aguinaldo ya cedió a los maestros estatales y federales en atención a las políticas públicas puestas en marcha por el jefe del ejecutivo estatal en materia de educación y se va a continuar con dicha prioridad esto lo anunció el secretario de Educación en Baja California Catalino Zavala Márquez por tal motivo el pago de la segunda parte del aguinaldo para maestros federales está programado para el 6 de enero del año en curso por un monto de 440 millones 936 mil pesos que para el 15 de enero se le cubrirá la nómina extraordinaria al fondo de las aportaciones en su generalidad así que bueno pues decirle a usted que así las cosas voy a regresar un poquito al tema del COVID-19 si me lo permite estoy confirmando estoy confirmando en este momento que bueno está siendo atendido por COVID-19 un muy buen amigo el maestro Sergio Moctezuma si tengo ya la confirmación ha sido contagiado por COVID-19 las oficinas seguirán trabajando pero la confirmación la tengo ya conmigo en este momento decirle que le mandamos todos nuestros parabienes al maestro nos estamos enterando en este momento así que bueno dada la confirmación de que el maestro Sergio Moctezuma ha sido contagiado por COVID-19 está en este momento bien de acuerdo con lo que me comentan los médicos y bueno quiero decirle a usted que a las 11 de la mañana según tengo entendido hará una transmisión en vivo en su página de Facebook tu Secretaría del Trabajo Resuelve esa es su página tu Secretaría del Trabajo Resuelve para que nos dé a conocer cuál es su estado de salud ha sido un hombre muy animoso ha sido un hombre de mucho trabajo en la Secretaría del Trabajo fue donde se dieron los primeros contagios debido a que pues hay contacto con la población un contacto muy amplio así que bueno el resultado en la detección ha resultado positivo ayer tuve acceso precisamente 4 de enero a estos resultados así que bueno me parece importante mencionarlo maestro le mandamos todos nuestros parabienes y le deseamos una pronta recuperación vamos a estar al pendiente de la transmisión a las 11 de la mañana de este día en tu Secretaría del Trabajo Resuelve le mandamos un abrazo y le deseamos que pronto muy pronto se recupere que por cierto ha dejado instrucciones para que la Secretaría del Trabajo siga funcionando operando para el beneficio de los trabajadores de los empleadores también en esta relación importante que hay en Baja California un abrazo maestro con mucho cariño son las 8 de la mañana con 49 minutos yo continúo con información decirle que el 81% de los hospitales COVID en Baja California están en este preciso momento ocupados 81% así que bueno hay que tomar en cuenta esta información que es importante esta información que es relevante para todos mis amigos que en este momento me están escuchando que tienen salud por favor no se arriesgue por favor no 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 se arriesgue no se arriesgue es sumamente importante que mantenga usted la salud sobre todo en estos días tan complejos en estos días tan complejos para todos ha sido muy difícil ha sido muy complicado un año de complicaciones pero también por supuesto en el cual nos hemos puesto todos la camiseta y tenemos hoy la obligación tenemos hoy la obligación trascendental de salir adelante hoy nosotros y nuestras familias así que bueno pues ahí tiene usted esta información sobresaliente información que nos llega de primera mano le mandamos un abrazo al maestro Sergio Moctezuma desde luego y esperamos que se mejore lo más pronto posible le mandamos nuestro aprecio desde luego al maestro Sergio Moctezuma de la Secretaría del Trabajo lo tengo confirmado este tema para mis amigos que quieren viajar y quieren estar en alguna otra parte de la República Mexicana yo les conmino a que por favor se queden en su casa ya están llegando las vacunas esta mañana yo le comenté a usted le hablé de la transmisión en vivo y bueno pues es importante que tenga usted en pues siga usted las recomendaciones porque falta todavía falta un poquito un poquito para que esté al alcance de todos cuáles son los sectores que más contaminan en la ciudad de Tijuana aquí los tengo a continuación bueno también en las colonias vamos a escuchar a Perera es en Mexicali Villa Bonita Villas del Colorado y Valle del Pedregal con especial con especial énfasis a Héroe de Nacuzari esta es la colonia más contaminada de Mexicali seguía Progar Esperanza y el resto con cuatro casos entonces en este sentido en estas colonias no se permite la actividad de sobrevaloración entonces acá la gente de Mexicali tenemos que ver este escenario y decir aquí hay que tener más cuidado pasamos a la que sigue y vámonos al valle precisamente al bello valle todos los que han sido positivos pasemos a la que sigue y los activos miren si ustedes analizan el valle pues está bien focalizado donde está el problema no donde está el problema pasamos a la que sigue en la que sigue Guadalupe Victoria ahí es donde está conglomerado prácticamente el 95% de los casos que están en el valle Guadalupe Victoria Oviedo Motor Reacomodo y este precisamente acá es donde tenemos que tener mucho cuidado en el valle Guadalupe Victoria Oviedo Motor Reacomodo tengan mucho cuidado ahí es donde está el peligro aquí es donde tenemos que cuidarnos muchísimo más pasamos a la que sigue San Felipe que es lo que ha sucedido te acuerdan cuando empezó San Felipe San Felipe estaba uno o dos casos en el norte y esos eran todos los casos que había pasamos a la que sigue pues ahora vean lo que está sucediendo ya no es nada más están enfocados en el norte ya están en el centro acá un caso en el sur y acá uno en el extremo norte entonces tener mucho cuidado acá en San Felipe cuídense mucho no se conglomeren ahorita no es momento de hacer eso especialmente para la gente de San Felipe que tiene que ir a Mexicali pasamos a la que sigue estas son las colonias que tienen por lo menos un caso prácticamente es todo San Felipe pasemos a la que sigue y veamos tercera sección los arcos y primera sección San Felipe son las colonias más contaminadas de este municipio entonces tener mucho cuidado tercera sección los gavilanes aquí hay que cuidarnos más hay que cuidarnos mucho ahí tengo pacientes diabéticos hipertensos cuídense mucho en esa zona pasemos a la que sigue Ensenada vean cómo está Ensenada todos los casos que han sido positivos Ensenada está prácticamente tapizada y como hemos comentado si aquí no hay casos es porque aquí está la zona militar de otra forma también hubiera ahí pero en este sentido vamos a cuidarnos mucho pasemos a la que sigue estos son los casos activos el día de hoy en Ensenada vean las aconglomeraciones vean cómo se juntan las estrellitas bueno esas estrellitas juntas son pacientes juntos pasemos a la que sigue entonces por qué es importante decir eso porque un paciente infecta a otro paciente y así se va la cadenita entonces si yo soy de Ensenada veo esto digo ching pues no hay prácticamente ninguna área de Ensenada que esté segura ni acá ni en Maneadero ni acá en el Sausal nada todo está todo hay hay COVID entonces en todos lados me tengo que cuidar pasamos a la que sigue estas son las colonias donde me tengo que cuidar con especial énfasis en zona centro Popular 1989 Nuevo Reforma Hidalgo Gran Caselgalle José María Molero Zipabón Valle Dorado Valle Dorado Infonavit Sección 7 y Chapultepec en estas colonias la colonia más infectada Chapultepec no se permite precisamente el tema de su admites ni subarruedas pasamos a la que sigue vámonos ahora San Quintín San Quintín estos son los casos que hemos confirmado pasemos a la que sigue y veamos cuáles son los casos activos dónde están y vuelvo a los mismos también a conglomerados si ustedes ven todas estas estrellitas se juntan aquí acá y aquí entonces eso qué significa que una persona está infectando a otras personas pues en este sentido vamos a seguir con nuestras medidas de protección personal pasamos a la que sigue estas son las colonias de San Quintín que están contaminadas por lo menos un caso pasemos a la que sigue y estas son las colonias en donde no se permite la actividad de su borrón o su admite Nuevo Mexical y San Quintín Reforma y Camalú la colonia más contaminada en el municipio de San Quintín es Ejido Nuevo Mexical y aquí tengan mucho cuidado pasamos a la que sigue volvemos a lo mismo nuestra herramienta que tenemos y que vamos a tener todo este ejercicio 2021 a pesar de que se acabe la temporada invernal a pesar de que nos llegue la vacuna aún así que salga la cura del COVID tenemos que seguir haciendo distanciamiento social hasta que rompamos completamente la espalda del COVID y que se erradique como la pandemia vamos a recordar que el COVID va a ser endémico ya va a estar con nosotros igualito que la influenza va a estar circulando pero a medida que pasa el tiempo cada vez nos estamos aprendiendo a vivir con él estamos haciendo las medidas de protección personal adecuadas tenemos que hacer distanciamiento social cuatro metros en espacios públicos si yo salgo a la calle me queda claro no me queda claro si esa persona la conozco no trae cubrebocas voy a distanciarme cuatro metros si estoy platicando con una persona dos metros en espacios sociales lavarme continuamente las manos recuerden si yo toso estornudo tanto hago algo y me llevo mis manos a mi boca me contamino mis manos y si yo saludo algo toco un objeto ahí queda el COVID entonces por eso es lavarse las manos continuamente por 20 segundos limpiar continuamente las superficies hacer el estornudo en etiqueta y si yo tengo signos y síntomas de síndrome de COVID acudir tempranamente a mi clínica de fiebre esto va a continuar con nosotros durante todo este ejercicio si pasamos a la que sigue también continuamos con nuestra campaña por todos en Baja California el COVID 2019 sigue activo por el bien de todos usa tu cubrebocas por el amor de Dios y estos son los artistas del diario bueno pues ahí sigue la transmisión ya escuchó usted cómo están las cosas en este momento hay que cuidarnos hay que cuidarnos digo la verdad he estado mandando información respecto a la situación que tienen nuestros hermanos amigos y la verdad no es nada alagüeña sobre todo para aquellos que bueno tienen alguna circunstancia de hipertensión arterial que tienen un problema de obesidad o bien diabetes melitus también tienen complicaciones actualmente por favor cuídese mucho cuida a los demás es importante hoy tenemos esta condición muy grave muy grave así de que bueno pues tenemos que protegernos protegernos todos ahí lo pongo pues desde esta perspectiva de esta visión para mis amigos ya prácticamente estoy en este en la recta final de este espacio informativo decirle que a casi un mes de que el ejecutivo federal informó que habrá relevo en la secretaría de economía tatiana claudier tomó posesión como titular de esta dependencia otra mujer al gabinete del presidente de la república una ceremonia en el salón de secretarios de dicha dependencia llevó a cabo el relevo el que deja el cargo graciela márquez y llega a claudier carrillo la nueva funcionaria quien hasta hace unas semanas fue diputada por el partido el partido de morena también tuvo cargos públicos a nivel municipal y estatal además fue militante del partido acción nacional como parte de la tradición familiar de el maquío se acuerda usted bueno pues ya es hoy la secretaria de economía información importante recibida hace unos momentos a esta redacción le comenta a usted que bueno pues la alianza la posible coalición en baja california pues se resquebraja el delegado priista renunció al no concretarse la candidatura del ingeniero jorge jang eduardo bernal martínez pidió su renuncia como delegado del sen del pri en baja california y ante la negativa para que jorge jang se alzara como abanderado del partido revolucionario institucional para disputar la gobernatoria del estado del sen ejecutivo por esta fuerza política eduardo bernal martínez renunció a dicha posición cuando se me invitó a asumir este cargo acepté para construir un proyecto con posibilidades de triunfo en torno al personaje de jorge jang ron incluyendo un acuerdo de coalición con otros partidos políticos objetivo que se logró como lo señalan diversas encuestas que lo posicionaron como la mejor opción dijo el funcionario antes de retirarse pero no concretarse este proyecto y ante la decisión de anteponer los intereses nacionales al cumplimiento de la base la palabra de baja california en perjuicio de su militancia debo ser congruente con el decir y hacer por lo cual le solicito acepte mi renuncia como delegado general del sen del pri en el estado de baja california se leen el oficio de bernal martínez envió alejandro moreno cárdenas líder nacional del partido acción partido revolución institucional pasado 24 de diciembre el pri acción nacional pan y el partido revolución democrática firmaron el registro de coalición ante el instituto estatal electoral para lanzar un mismo candidato a la gubernatura y discutir los distritos federales electorales todos estuvieron de acuerdo en realizar una encuesta para ver cuál de su propuesta estaría mejor posicionada y a partir de ello lanzaron un candidato por el pri iría a jorge jamb por el pan eduardo sánchez expresidente municipal de mexical y por el prd jaime martínez veloz excandidato a la gubernatura 2019 por dicho partido entre estos tres saldría el candidato sin embargo el pan que siempre manifestó sus dudas sobre la posibilidad de ir de la mano del controvertido ingeniero jorge jamb acordó con la dirigencia nacional de su partido lanzar a una candidata a la gubernatura hecho que fue respaldado por el pri nacional encabezado por el gobernador de campecha alejandro moreno cárdenas en respuesta el también expresidente municipal de tecamac estado de méxico renunció a la delegación tricolor en la carta firmada recibida por el pri el 27 de diciembre recuerda al dirigente nacional que por enésima de sus intereses la dirigencia estatal esta militancia priista y bueno se en suma bernard reclama de manera elegante a moreno cárdenas que no respetó el dicho y que su llegada como delegado del sen de baja california fue para impulsar a jorge jang y no a una candidata mujer del partido acción nacional pues ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención pásenla muy bonito le recomiendo que se cuide que se cuide mucho y nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos y amigas y y y y y y y y y Gracias.